¡Ey! ¿Tú? ¿Estás sufriendo porque no tienes el pase de batalla de esta temporada de Fortnite? Eh... Tomaré eso como un sí. Pues no te preocupes, mi pana, ya que estaré haciendo un sorteo de tres pases de batalla de esta temporada de Fortnite. Si quieres participar en el sorteo, unes de mi servidor de Discord, donde en la sala de avisos podrás encontrar los requisitos completos para poder participar, que son muy simples. Como suscribirte al canal con la campanita activada, daré a los ganadores el día 11 de junio por mi canal de Twitch, así que mucha suerte a los que participen. ¿Qué onda, bros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El de hoy vamos a ver cómo montar lobos en Fortnite Battle Royale. Así es, gente, el de hoy vamos a ver cómo usar esta nueva dinámica de Fortnite temporada 3, capítulo 3, en la cual podemos montar a animales que están en el mapa de Fortnite, como por ejemplo los lobos. Esto es bastante fácil de hacer, así que les traigo un video cortito, pero enseñándoles cómo hacer esto. Así que si te sirve el video, recuerda dejar tu like y también suscribirte, ya que estaré subiendo contenido de esta nueva temporada de Fortnite para que estés completamente informado. Bueno, entonces, como decía, esto es muy, muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es meternos a Fortnite, obviamente, porque si estamos fuera de Fortnite, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Ya una vez dentro, lo que tenemos que hacer es toparnos con algún lobo o encontrar alguno de estos animales. En mi caso, tuve que dar bastante vueltas hasta dar con un lobo y ya cuando al fin lo encontré, pues ya pude montarlo. Y lo que tienes que hacer es muy, muy simple, la verdad. Simplemente tienes que acercarte a él y te va a aparecer un botón que dice montar. Y te vas a subir a él. ¡Listo! Eso es todo. De hecho, te voy a dar una pequeña recomendación, que es darle comida antes de acercarte a él, ya que si no te puede hacer un poco de daño. Entonces, cuando esté distraído con la carne, pues ya te subes a él y empiezas a correr. Lo que puedes hacer con él es saltar. También puedes estarte curando encima de él. Puedes estar corriendo a bastante velocidad. Entonces, se me hace una forma de desplazarse muy creativa y siento que esto queda perfecto. Así que nada, espero que te haya servido este video como dije antes. Si es así, recuerda dejar tu like en este preciso instante y suscribirte al canal ahora mismo. Yo soy Sax y nos estaremos viendo en un próximo video o directo. Hasta luego. ¡Adiós! ¡Bye!